Muy bien, ya para terminar vamos a hacer un poco de anticonceptivos, es sencillo, ya, no les va a servir, los anticonceptivos se estudian así, los de barrera, todos lo conocen el condón, el diafragma, su importancia es que se utilizan para gente que quiere una vida promiscua y, no es cierto, tiene deliberadamente varias parejas, es un criterio, o que tiene contraindicación para el hormonal, problema cardíaco, problema inmunológico, son los dos principales criterios, ya, para dar, ¿cuál es lo malo del de barrera? lo bueno es que es barato todo, lo malo es su error, miren su índice de PEARLS, el condón puede fallar de un 2 a un 12%, 2% es lo que falla en situaciones controladas de investigación, pero 12% es lo que falla en la cancha, en la vida real, porque no es lo mismo un estudio de investigación que, si usted es en un tono, medio huasca, de noche, sin luz, no se cumplen los criterios de la buena colocación, ya, es así, entonces puedes caer a 12%, es un error enorme, error enorme, ya, el diafragma inclusive es más, por eso se recomienda dar preservativo con espermicido, para que potencie, ya, luego ya, vámonos al anticoncepto definitivo, vasectomía o ligador de trombas, ¿cuál nos han preguntado la vasectomía? la vasectomía que nos han preguntado, después de la vasectomía, ¿cuánto tiempo tiene que el varón esperar usando condón antes de estar totalmente seguro de que no va a conseguir? 3 meses, ¿por qué? porque es lo que demora en producir una olada de espermas, la olada espermática dura 90 días, la mujer hace un óvulo cada mes, los hombres cambian todos los espermatozoides a 90 días, o 20 eyaculaciones, ¿por qué 20 eyaculaciones? la eyaculación promedio tiene 2 a 7 mililitros, ponle 5 promedio, 5 mililitros por 20 son 100 mililitros, todo lo que pueda haber en el conducto deferente y la vesícula seminal que queda, ahí se va, o que le tome dos muestras y no vea ningún espermatozoide y ya está, eso es, una vasectomía definitiva, ¿estamos bien? vamos acá, anticonceptivo oral, pero anticonceptivo hormonal, ¿no cierto? oral y es el oral de emergencia, ¿qué es el anticonceptivo hormonal? ¿qué cosa tiene el anticonceptivo hormonal? estrógeno más, progesterone, ¿la idea cuál es? inhibir la ovulación, entre los dos inhiben la ovulación, tanto el estrógeno como la progesterone lo inhiben, ¿cuál es más poderoso para inhibir la ovulación? el estrógeno, ¿pero la progesterone lo puede hacer solo? sí, porque bloquea la LH, entonces las mujeres que no toleran el estrógeno, porque si, por más que tomes jazmín, misfumin, todos los tipos de anticonceptivos, a veces no les calzan por el estrógeno, entonces simplemente el médico les decía, toma la mini pil, que solo tiene progesterone, está bien, te produce la ovulación, pero el riesgo es, si te olvidas cuatro horitas de tomar la mini pil, ya, ya no sirve, en cambio te puedes olvidar la otra con estrógeno hasta doce horas y no pasa nada, si a las doce de la noche me tocaba, tomo cinco de la mañana, dos de la mañana, once del día siguiente y no pasa nada, porque el estrógeno tiene buena acción para inhibir, ¿está bien? estas combinaciones han tenido varias generaciones, ¿cuál es el problema? el problema es que el estrógeno que le das, le aumenta, o sea, trae problemas cardiovasculares, y la progesterona trae problemas metabólicos, el estrógeno también trae problemas de trombo, perdón, la progesterona de tromboembolismo, entonces, en ese tira ya floja, los de tercera generación son los más óptimos, porque reducen al máximo el problema cardiovascular y el riesgo metabólico, pero aumentan el de tromboembolismo, entonces, tienes una paciente con problemas de coagulación, algo de tromboembolismo, no le es de tercera generación, dale de segunda generación, vamos a ser más barato, ¿ya? Cándulas de tercera generación tienen el mínimo perfil metabólico, no te dan aumento de triglicéridos, de colesterol, no, entonces, son mejores, pero aumentan el tromboembolismo, ¿está bien? Entonces, ese es el criterio. Entonces, bajo esta lógica, aquí yo nunca debo dar un anticonceptivo oral, a la que ha tenido un tromboembolismo venoso o coagulopatía confirmada, a la que tenga problema hepático, ¿por qué? Porque estos también se asocian a adenomas hepáticos, a colestasis, a los que han tenido cáncer de mama o endometrio, porque el estrógeno es comida para el cáncer, pues, ¿ya? A la que tenga una hemorragia sin causa determinada, hipertensión, porque te dije cardiovascular, hipertiliceridemia, hipercolesterolemia, tabaquismo más de 35 años, no se debe dar, ¿ya? Ni tampoco una nefrópata o cardiópata o con lupus. Entonces, yo te pregunto, cuando alguna vez fuiste a un ginecólogo para que te dé un anticonceptivo, te hizo todos estos exámenes, te hizo un perfil hepático, un perfil metabólico, te tomó la presión dos, tres veces, ¿ya? Pues, cuando ustedes den anticonceptivos, tienen que asociarse que la mujer no tenga nada de esto, porque ella lo va a tomar de por vida. Bueno, no de por vida, pero un montón de tiempo y cada vez que vaya otro médico le decir, sí, yo siempre he tomado, siempre es bueno, en la primera al menos descartar cualquier cosa, ¿ya? Y lo que es el anticonceptivo oral de emergencia, es lo mismo, pero más dosis. Al darle más dosis, el estímulo hormonal es tan intenso que si este es el cuello, si este es el útero, le meto tanta progesterona que cierro esto, un poco así todo duro. El espermatorio que quiere venir o que estaba por ahí capacitándose, ya no va a pasar, ¿ya? ¿Me entienden? Y por otro lado, hago que la reacción decidual no sea correcta por la cantidad de hormonas. Y si por ahora me fecundó, viene, rebota y se pierde. Por eso es que los católicos están en contra, porque ahí sí supuestamente es aborto. Pero el otro dice, no, pero no va a dejar pasar. Entonces son ambos. El tema es ese. Entonces, el anticonceptivo oral de emergencia, ese es su farmacodinamia. Es lo mismo, pero en dosis aumentadas. No tienes que tomar la pastilla el día siguiente. Puedes agarrar tu mismo anticonceptivo y te tomas tres dosis, ¿verdad? En la mañana, tres dosis a las doce horas, tres dosis al día siguiente y ya está. Es igual. Porque la lógica, ¿cuál es? Subir la dosis. Pero lo malo es que como en la proporción no cuadra con la terapéutica, vas a tener pues una sobredosis de estrógeno, por lo menos. Pero si no tienes anticonceptivo de agencia, ¿qué te queda? Pues, así es el método de Yuspe. ¿Ya? Entonces, lo normal es tomar la pastilla, que tiene bastante profesional del estrógeno regular y se acabó. ¿Ya? ¿Cuántos días tienes anticonceptivo de emergencia? Tres, ¿no es cierto? Si pasaron los tres días recién tenderas, dices, no, creo que no, puede ser. Tienes tu opción dos días más, con DIU. El anticonceptivo de emergencia funciona dos horas y el DIU funciona hasta por cinco días. Ya pasaron los cinco días, ya no hay ningún método de emergencia, ya. Solamente queda o el misoprostol o la misoprostol, ¿no es cierto? Composición de terapéutica, pues la guía es así. En España es así la guía. ¿Ya? Tienes anticonceptivo de emergencia, DIU, misoprostol y misoprostol. ¿Ya? Estamos cerca, ya Chile ya la va a legalizar, luego va a venir acá, pero no se preocupe. Esa es libertad, libertad de las chicas sobre todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Las indicaciones de la guía del AFIGO para anticonceptivo de emergencia, si durante la relación hubo ruptura de condón o un incorrecto de condón. ¿Ya? Este, si la mini píldora la tomaste más de tres horas tarde, ¿ya? Si te pasaste dos semanas en la inyección del intramuscular, la DEPOR, si no usaste bien el diafragma, el parche, el espermicido, eyaculación en vagina o genital es igual, mal cálculo del periodo, expulsión de DIU y acá falta uno que es violación. También es indicación de anticonceptivo de emergencia. Y aprovecho para decirles, si te llega a la emergencia de un paciente violado, ¿cuál es el cóctel de tratamiento que se le da? ¿A la chica? Anticonceptivo de emergencia. ¿Qué más? Acitro más cipro para guanococo. ¿Qué más? Aciclovir para el herpes. ¿Y el último? Targa. Muy bien. Targa. Targa, por lo menos de un curso de tres días. Como si hubieras pinchado. ¿Ya? Ese es el combo que se le da. Porque tú no sabes si en esa violación no la ha podido pasar. ¿Ya? Anticonceptivo de emergencia, acitro, cipro, aciclovir y targa. Eso es todo lo que se llama. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de reconocimiento de anticonceptivo oral? Está recontra conocido que disminuye el cáncer de ovario y de endometrio. ¿Por qué? Porque al no ovular baja ese cáncer de ovario. Y la progesterona atrófila endometrio. ¿Está bueno? Reducen los ectópicos. El embasado ectópico baja con los anticonceptivos orales. Reducen la epi. ¿Por qué? Porque ese moco que producen que tapona no deja que suba las bacterias. Disminuyen la dismenorrea y regulan el ciclo. Porque alinean todo el eje. Disminuyen el sangrado menstrual y hay menos anemia. Cuanto más progesterona le es a la chica, ¿cómo está su endometrio? Más plano. ¿Qué cosa va a sangrar? Dos gotas y ya está. Entonces hay extremos. Se llegaba inclusive a dar antes hasta que ya no tengan regla. Pensaban que iba a ser la gloria, pero las chicas lo rechazaron. Vean un artículo. Como la industria, o sea, los fármacos dijeron no. Vamos a ver qué pasa. Y le empezaron a dar tanta progesterona en dosis, ¿no? Que ya no había regla. Amenorrea por la anticonceptiva. Pero no, lo dejaron. Prefiere aunque sea arreglar un poco. Es así. Porque en algunas leí los billones de dólares que se pierden por la menstruación, por el mercado de la menstruación. Tanto por lo que se consumen, las toallas, todo, como los días que pierde laboral la mujer. Multiplican, pues. Peor si tiene síndrome premenstrual, así. Son cinco o seis días de productividad que puede bajar. Puede alterar varias cosas, ¿no? Actividades. Entonces, económicamente tú lo mides y dan millones de dólares. Entonces, por eso es una estrategia de eso, pero al final no. No se optó. O sea, la minipil no es tan usada. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Mejoran el hipendogenismo. Este está en pregunta examen. ¿Por qué al paciente con SOC yo le doy anticonceptivo oral? Porque la progesterona que le voy a dar no va a ser cualquier progesterona. Va a ser ciproterona. Es una progesterona, pero que de yapa te bloquea los andrógenos. Entonces, si tienes hirsutismo por el SOC, la, te lo mejora. ¿Ya? No es cualquier anticonceptivo, es el que tiene ciproterona. ¿Ya? Mejoran la mastopatía, osteoporosis y la AR. ¿Ya? Pues marquen acá. ¿En qué caso está indicado un anticonceptivo oral de emergencia? En violación. Violación. Coitus interruptus no es acá. Violación. Esto es para España, para Estados Unidos, ¿no? Pero para acá es violación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los anticonceptivos de depósito? Cualquier anticonceptivo, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibir la ovulación y espesar el bococérvico. Inhibir la ovulación y espesar el bococérvico. Hablemos del DIU. ¿Cuántos tipos de DIU conocemos? Dos. El DIU que no tiene nada y el DIU que tiene alguito. ¿Qué alguito? Cobre o levonorgestrel. El que tiene cobre, ese cobre, ¿qué es lo que hace? El DIU, cuando le pones un DIU acá, ¿qué es el cobre? Inflama la residua para que no implante nada. Sigue siendo abortivo, es un escándalo, y hace que los espermas no capaciten y no progresen. Tiene las mismas funciones que una anticonceptiva de emergencia. Y el levonorgestrel, que tiene progesterona, lo que hace es atrofiar el endometrio e igualmente aumentar la mucosidad acá para que no pase. ¿Se da cuenta? El mismo mecanismo. No tiene progesterona o tiene cobre. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo puede durar máximo el de cobre? Diez años. Diez años. Muy bien. Seguimos. Complicaciones. ¿Cuándo se debe insertar un DIU? Cuando esté más abierto el orificio cervical. Es después de la regla. Ahí se mete el DIU. Cuando se mete el DIU, ¿cuál es la principal complicación? El dolor. Pero la principal complicación al sacarlo es el sangrado. Muy bien. La infección ocurre en el primer mes. Por eso dije, esa EPI del caso no podía ser por el DIU. No tenía un año la señora. El DIU infecta en el primer mes que lo pones. ¿Ya? Y cuando infecta a repetición, ese DIU, miren acá abajo, el DIU que infecta a repetición en las EPIs se debe a actinomisis israelí. ¿Cuál es la bacteria asociada al DIU? Actinomisis israelí. ¿Ya? ¿Qué pasa, doctor, si pongo mi DIU y salí embarazada? Tranquila. En la primera semana, en el primer trimestre, perdón, lo puedo retirar. Segundo o tercer trimestre ya no deja el DIU. Doctor, la gestación con DIU aumenta el riesgo de ectópico. ¿No es cierto? Entonces sabemos. Si estaba con DIU, tengo más riesgo de ectópico. Muy bien. Bajamos acá. Sospecha de embarazo. Nunca dar un DIU. Si tienes sospecha de embarazo, salgo que quieras, abortarlo en los primeros 5 días. Hemorragia uterina normal. Una EPI. Hay que retirarlo y tratarlo en una endometritis. Si tiene Wilson, no le vas a dar un DIU de COVID. ¿No? Una HUD intensa, no le vas a dar COVID. Le das con levonorgestrel para que sangre menos. Esas son las contraindicaciones del DIU. ¿Ya? Entonces, con ese conocimiento que espero que le sirva. ¿Cuál de todos los anticonceptivos es el más efectivo de todos al 100%? Vasectomía o ligadura. Luego, hormonales. Los de depósito, los implanón o los anticonceptivos de pastilla. Luego vienen los de barrera. Y el último es el del ritmo. ¿No? A tal punto que el método del ritmo no se usa para anticonceptivos, sino para gestarse. Justo para calcularle en los días. ¿Ya? No es un método anticonceptivo. ¿Cuánto es el tiempo de duración del DIU de cobre? 10 años. Perfecto. De 5 a 10 años. Lo máximo es 10. La complicación más frecuente al retirar, ¿cuál es? El sangrado porque se pega al endometrio. Sangrado. Para una mujer de 38 años fumadora, con hipermenorrea, con varices, ¿cuál es el anticonceptivo? Es el que menos le vas a dar. Anticonceptivo oral. ¿Por qué? Porque fuma, fuma y tiene varices. De repente puede tener varices profundas con trombosis. Entonces, anticonceptivo combinado. La razón para recomendar el condón son las siguientes. ¿Es barato? Sí. ¿Es OCT? Sí. OTC, perdón. ¿Proviscuidad? Sí. ¿Protegue contra CTS? Es el único que protege. Los anticonceptivos hormonales no. ¿Ya? Y es bajo, tampoco no es alto. ¿No necesita vigilancia médica especial? No. ¿Tiene una alta tasa de eficacia? No. Puede fallar hasta un 12%. Es un montón de error. ¿Ya? El uso anticonceptivo oral combinado es un beneficio reconocido. ¿Cuál era? Que bajaba el cáncer de ovario y endometrio. Los dos. ¿Disminuyen los síntomas de la EPI? No. Disminuyen la EPI. No los síntomas. ¿Ya? ¿Cuál es el método anticonceptivo que se asocia a EPI por actinomisis? Disminuyen. ¿Cuál será la característica del moco cervical de una mujer de 28 años que recibe progesterona en forma continua con anticonceptivo? ¿Cómo es la progesterona que hace con este moco? Lo espesa. Lo hace filante. Aumento de la filancia. ¿Ya? Después de una vasectomía, ¿cuánto tiempo hay que restar en periodo de espera? 90 días. 90 días. 20 eyaculaciones o dos muestras. Una nulípara de 20 años con antecedentes de ITS y EPI a repetición cada rato. Conoce que su pareja tiene otras compañeras sexuales. Ella no desea concebir y quiere optar por un mes de planificación. ¿Qué es lo que le recomendarías? Que cambie pareja, ¿no? Pero si no quiere, método de barrera. Método de barrera. Muy bien. La conducta a seguir en una gestante del primer trimestre con DIU. Retirar el DIU. En el primero sí se retira porque aumenta el aborto. Pero en el segundo o tercero ya no pasa nada. Se es comen chiquito. Porque el aborto es porque no deja implantar bien. ¿Ya? Ya. Menopausia y infertilidad. Menopausia es rapidito. Prendelo, mira. ¿Qué es la menopausia? Tu último folículo. Es el último. Es la menopausia. Pero tú no tienes cómo saberlo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Un año. Si un año ya no menstruas, es porque ese fue tu último folículo. Es la menopausia. Entonces, el diagnóstico es retrospectivo. Entonces, los de la FIU han hecho esta clasificación. La menopausia arrancó acá. La última menstruación. Perfecto. Me demoré un año en diagnosticarla. Entonces, ¿cuántas fases hay? Estadío. Más uno, más dos, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Mira. De acá. Un año, más cuatro años. Los primeros cinco años es la posmenopausia precoz. Acá es donde están todos los síntomas de la menopausia. ¿Cuáles son? Bochornos, dispareumia, itus a repetición, atrofia vaginal, todos los síntomas de la menopausia. Acá. En cambio, la menopausia tardía. Pasados los cinco años, ya no hay nada. Ya la mujer está normal. O tiene menopausia toda su vida. No, pues, es un tiempo nada más y es normalista. ¿Ya? Muy bien. Vamos para atrás. Antes del diagnóstico, como el periodo, fase menos uno, menos dos, es la transición menopáusica. ¿Qué llaman los ginecólogos transición menopáusica? Apenas tu ciclo empiece a variar más de siete días, hace empezar la transición menopausia. El primer síntoma, o en este caso es el primer signo que tú ves de que estás empezando la menopausia, es que el ciclo se va alargando. A partir de ahí, el siguiente criterio es, si ya te salteaste dos ciclos sin reglas, doctor, no me vino dos, pero me vino el tercero, todavía puedo. Ahí ya. Entonces estás en la fase dos, tardío. Precoz hasta tardío, más el año del diagnóstico, juntos hacen la perimenopausia. Que no es el climaterio, ¿ah? El climaterio son los síntomas, el cortejo sindómico, sintomático de la perimenopausia, o de la menopausia, ¿ya? La perimenopausia es un tiempo, el climaterio es la clínica, ¿ya? Pero, doc, ¿hay algo que ocurre antes de eso? Claro. Antes que todo esto ocurre que en la época reproductiva tardía, base cuatro, ya, ¿no? 30, 41 años, la FSH empieza a aumentar de lo normal. Mira. Y apenas llegue a pasar de 40, ya se ha empezado en los valores patológicos, no patológicos, no, menopausicos de FSH. Entonces, lo primero que aumenta es la FSH, luego el ciclo se alarga, luego se pierden ciclos, pasan 12 meses y se las diagnostica. Y acá recién aparece la clínica. ¿Estamos bien? Muy bien. Pregunta. Paciente mujer de 36 años con amenorrea de 6 meses, ¿ya? Planteas menopausia precoz. ¿Por qué es precoz? Porque la menopausia ¿en qué etapa se da? 45 a 50 años. Una menopausia antes de los 45 es una menopausia no precoz, sino temprana, o sea, antes de lo normal. Una menopausia de los 50, pero a los 55 años es tardía. Pero una menopausia antes de los 40, eso se llama falla ovárica precoz. Aprende. Menopausia antes de los 40, falla ovárica precoz. Entonces, la única forma de confirmar falla ovárica precoz antes de los 40 es un FSH más de 40. Ya, ahí lo compruebas. Entonces, menopausia precoz o falla ovárica precoz antes de los 40 años. La primera manifestación del climaterio, ¿cuál sería? Las trastornos del ciclo menstrual. Muy bien. Eso es lo primero que hay. En la etapa de la perimenopausia, el síntoma inicial más frecuente, igual, irregularidad menstrual. Lo mismo. ¿Cómo es un bochono en la menopausia, por si acaso? De la mitad del cuerpo para arriba, sobre todo en la espalda, de noche y de la nada. O sea, un trastorno autonómico. Está tranquila y se empieza a calentar y todo. Empieza a sudar por acá atrás y toda la espalda. Hasta la parcelara. ¿Por qué? Porque es el sistema simpático que se altera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? No le vas a meter hormonas de frente. Diazepam o algún alfrazolán, algún benzo de acepílico. Para regular el sistema simpático. Tratamiento inicial de sofoco bochorno, benzo de acepílico. ¿Ya? Muy bien. Y terminemos ya. Ya estamos tarde también. Infertilidad y esterilidad. ¿Cómo definen infertilidad, chicos? Incapacidad de una pareja teniendo relaciones durante dos años sin protección para llegar a una gestación a término con un hijo viable. O sea, están dos años sin cuidarse y se embaraza y lo aborta, se embaraza y lo aborta, se embaraza y nace muerto. Si nunca puede llegar a un hijo vivo, es infertil. En cambio, que es estéril, que no puede concebir el cigoto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa de infertilidad? Factor masculino, factor femenino. Esta es la tabla up to date. Masculino, 26%. Femenino, 21%. ¿Ya? De los femeninos, ¿cuál es la principal causa? Ovular y luego tubarica. ¿Ya? Ovular y tubarica. Para infertilidad. Pero para esterilidad es tubarica. ¿Ya? Tubarica. ¿Por qué te viene? Este tema no deberíamos estudiarlo, porque en Perú no te van a preguntar infertilidad. Acá lo que sobran son hijos. Acá nos pregunta control de la natalidad. Te van a preguntar anticonceptivos, eso. Este es para España, para Europa. Pero nos preguntan, porque te dicen, en nuestro medio, ¿cuál es la causa más frecuente de esterilidad en una mujer? Tubarica. ¿Por qué? Por epicrónica o por tuberculosis genital. Pues lo que tienes que responder es eso. ¿Y cómo se diagnostica? Con una salpingografía, para ver si están permeadas las tubas o no. ¿Ya? Entonces, mira, el paciente de 30 años casada hace un año, consulta por dificultad para concebir. ¿Ya? Su pareja tiene un hijo en conclusión anterior, probablemente este sano. Temperatura basal normal, moco con filancia normal, o sea, hace ciclo ovular. Biopsia endometrial, secretor bacán, hace progesterona. Y la histerosalpingografía no pasa a la sustancia. Entonces, ¿dónde está el problema de su esterilidad? ¿Ya? Tubarico. La principal causa, tubarico. ¿Ya? Y acá, una paciente de 37 años de edad con infertilidad hace un año, refiere dolor pélvico hace 5 años. ¿Qué estudio voy a hacer para descartar endometriosis? Láparo, ¿ven? Un endometriosis es con láparo. ¿Ya? Y la pregunta del seguro fue, la histerosalpingografía es el test para descartar la epitubárica crónica. ¿Ya? Epitubárica crónica. Muy bien.